Un abrazo para todo el pueblo chino, para su gobierno y para el presidente Xi Jinping. Les habla Guillermo Lazo, presidente del Ecuador. Quiero aprovechar esta oportunidad para desearles un feliz año nuevo. Ahora que en este fin de semana van a celebrar el cambio de año y el conejo será la representación de su nuevo año. Les deseo muchas felicidades, que tengan muchos éxitos. Es el mismo anhelo, el mismo deseo de que ustedes celebren su año nuevo en paz, con prosperidad, integrados como comunidad y como familia que son. Yo deseo para el pueblo chino lo mejor. Les deseo que sigan creciendo, que sigan en ese rumbo de prosperidad que hoy tienen y sepan que quien les habla es un amigo de China, que a la distancia y sin conocerlos los quiere mucho.